NAMASTE NAMASTE SON PASCHAKYA VERSHA TÁRENME NAMASTE 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Lama, 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 Lama Lama, 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 Lama Lama, 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 Lama Lama, 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 Lama Lama, 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 Lama Lama, 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 Lama no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.